En Mischiaguala de Juárez se celebra como en muchas partes del mundo el tradicional carnaval, tradición cultura cósmica popular que se asocia con el tiempo y con la sucesión de las estaciones y funciona como un desahogo necesario a la naturaleza humana. No obstante, más allá de los rasgos comunes que están presentes en todos los lugares donde se celebra esta tradición, en el municipio de Mischiaguala se cuenta con un peculiar ritual, la pone y quita bandera, y con un genuino rasgo moderno que se ve reflejado en el martes de carnaval y los elementos que lo conforman. La fiesta de pone y quita bandera que finaliza con el martes del carnaval, justo antes del inicio de la cuaresma y semana santa, en esta celebración pagano-religiosa participan abiertamente distintos sectores de la población, el abuelo, Shita, el niño, iniciado, el adulto, servidores del patrón y el joven, florero. Los orígenes de estas celebraciones se pierden en el tiempo. Distintos autores las atribuyen a grupos étnicos locales de la época prehispánica, como los toltecas, mexicas o aztecas y otomíes. Algunos de estos investigadores, sin embargo, coinciden en que un primer origen puede ser el otomí del Valle del Mezquital, debido quizás a que en toda esta región, que actualmente ocupa este grupo étnico, se habla y se vive con algunas variantes en tiempo y forma, el carnaval como una celebración mixta entre ceremonias prehispánicas y creencias católicas. Los cronistas del municipio han coincidido que el ritual se remonta al México prehispánico, a los flujos de comunicación entre las culturas que se encontraron habitando dicha región, ya fueran otomíes o nahuas. Posteriormente, durante el periodo colonial, esas culturas se enfrentan a la evangelización de las órdenes religiosas de los agustinos y los franciscanos. No obstante, continuaron con la fiesta y así como sustituyen el culto a sus dioses, por dos imágenes, San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino, patronos del barrio de los Tigres y Tashwadá respectivamente, donde el ritual tiene su peculiar manera de celebrarse, desde la recolección de la flor de encino hasta el cortagallo y la quita bandera, donde los chitas le entregan la bandera al mayordomo como símbolo de agradecimiento. La fiesta de pone y quita bandera es una entidad dinámica y simbólica, compuesta del reconocimiento de cada uno de los habitantes que participan y por ello continúa celebrándose hasta nuestros días. La fiesta de pone y quita bandera significa la fertilidad del universo físico, lo tangible y lo intangible, la fertilidad de la tierra y la fecundidad en los seres vivos. Fiesta de la primavera de la piel nueva de la tierra de Dios Jicotepec, sobre todo significa una época de comunión entre los misquiahualenses, de participación y colaboración. Es una oportunidad de ser partícipes de nuestra historia, de nuestro legado, pues se involucran familias de los barrios de los Tigres, Tashwadá y El Bondo, las mayordomías y sin ellas no podrían prevalecer los rituales y la organización que implica realizar las festividades, las autoridades que son parte de los rituales y todos los vecinos que cada año colaboran de diferentes maneras para que la festividad continúe. Siempre se dice, sin pone y quita bandera no hay carnaval, sin los chitas no hay carnaval, aquel chita trae a sus cotitas que son cacomixles, ardillas o mapaches. Cada año se puede observar a los chitas abrir el carnaval a chicotazos. Impone y genera asombro, pero que en su significado, esos chicotazos son una manera de ahuyentar al mal de nuestras tierras, de nuestras fiestas, de nuestras vidas, acompañado por la chirimía y los tambores. Así como los cánticos, el chita es uno de los elementos fundamentales. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.